Esta escultura, bueno, la verdad que es un símbolo para nuestra localidad. Se inauguró el 158 aniversario de la Colonia San Carlos. Y bueno, nosotros siempre la teníamos iluminada y a partir de una propuesta de la Comisión del Sanco Local, junto a su médica directora, nos ofrecieron teñirla de este rosa fucsia para de alguna manera estar en sintonía con esta lucha contra el cáncer de mamas, que la verdad que es una enfermedad que la padece, bueno, sabemos lo que cuesta, lo que cuesta superar esas etapas y bueno, nos pareció importante poder teñirla de rosa y que, bueno, sean estos vientos del sur que traigan... Concientización. Concientización, más educación. Prevención, campañas. Adherirse, hacerlas. Adherirse. Por eso siempre desde el Sanco Local están fomentando estas actividades y bueno, la médica directora viene haciendo un buen trabajo en ese sentido, junto a la Comisión del Sanco, que siempre permanentemente están apoyando este tipo de iniciativas y bueno, todo lo que tenga que ver con la salud de la provincia, que sabemos que hoy los centros de asistencia primaria, como los Sanco, tienen un caudal de pacientes importante y bueno, son ellos los que tienen que fomentar esto, los que tienen que estar encima de la sociedad para que se genere lo que vos estabas planteando recién, concientización, prevención, hacerse los controles necesarios y bueno, eso creo que en ese camino estamos y se viene haciendo un buen trabajo y tener esta escultura nos pareció simbólico, algo importante para, de alguna manera, acompañar este día internacional. ¡Gracias!